¿Sabías que en el libro titulado El Diseño Inteligente se encuentra la explicación que un extraterrestre da a Claude Vorilong sobre los sucesos más relevantes narrados en la Biblia? Habiendo abordado ya en los primeros ocho episodios los apuntes más importantes sobre los temas más controversiales hallados en el libro del Génesis y en el libro del Éxodo, en este episodio vamos a conocer la explicación que este enigmático ser da sobre los acontecimientos más sobresalientes en los libros de Números y Levítico, como por ejemplo, ¿Qué era el maná? ¿En qué consistía la sanación a través de la serpiente de bronce? y ¿Cuáles y cómo eran presentados los alimentos a los llamados dioses en el tabernáculo de reunión? Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Empecemos con las palabras introductorias que el alienígena da a Claude Vorilong al respecto y esto es lo que dice. Toda la primera parte del libro de Levítico explica la forma en que los alimentos ofrecidos a los creadores deben ser llevados para su reabastecimiento. Por ejemplo, en Levítico capítulo 21 versículo 17 dice, Evidentemente esto era con el objeto de evitar que los hombres enfermos o deformes y, así pues, símbolo de fracaso e insoportable a los ojos de los creadores se presentaran ante ellos. Luego añade que, en el libro de Números capítulo 11 versículo 7 y 8, está una descripción muy exacta del maná que ahora sus químicos podrían reproducir fácilmente y dice, El maná era como la semilla de cilantro y su aspecto era como el de la resina y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Pero este maná no era sino un alimento químico y los creadores preferían las frutas y legumbres frescas. A continuación procede a explicar lo que dice en el libro de Números capítulo 18 versículo 3 cuando dice que las primicias de todos los productos de la tierra, las cuales ellos traerán a Yahvé, serán para ti. Y esta es su explicación. Abro comillas. Más adelante, los creadores enseñan a los hombres a inyectarse contra el veneno de las mordeduras de las serpientes. Cierro comillas. Continuemos leyendo lo que dice en el libro de Números capítulo 21 versículo 8. Hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Y así lo explica el extraterrestre. Abro comillas. Cierro comillas. Leemos ahora en el libro de Números capítulo 33 versículos 52 y 53. Echaréis de vuestra presencia a todos los habitantes de la tierra. Destruiréis todas sus esculturas. Destruiréis todas sus imágenes de fundición y devastaréis todos sus lugares altos. Tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella porque a vosotros os he dado la tierra para que la tengáis en posesión. Al respecto, el alienígena dice lo siguiente. Abro comillas. Por fin el pueblo elegido tenía su tierra prometida. ¿Qué puedes concluir sobre las explicaciones o aclaraciones que el enigmático extraterrestre entrega a Cloud Vorilong sobre el maná, la serpiente de bronce y cuáles eran los alimentos preferidos por los llamados dioses? Déjanos tu opinión en el cajón de comentarios y suscríbete para que YouTube te avise cuando subamos el próximo episodio. ¡Gracias!